Capítulo 5 Para Para de Ortiz Un día de Santa Rosa apareció Sebastián. No porque las casas estuvieran cayendo, ni porque la gente hubiera huido o muerto. Dejaba de celebrarse en Ortiz el día de Santa Rosa. Cura había, iglesia había, campanas había y también tocadores de cuatro y maracas. Epifanio, el de la bodega, pulsaba aceptablemente el arpa y pericota y cantaba galerones. Se jugaba a los gallos, no en gallera pública, sino en el corral de la casa del jefe civil. Cuando no, en la trastienda y ladrillada de la bodega de Epifanio. Y por la tarde salía Santa Rosa en procesión, con treinta mujeres, quince niños y diez hombres. Casi todos enfermos, pero salían. Panchito y Celestino, deliquiliquis amildonados, entraron a la casa de las villenas cuando reverberaba el sol del mediodía. Venían de los gallos hablando de Sebastián. Es un muchacho de Parapara, explicó Panchito a las mujeres, que trajo un zambo muy bonito para pelearlo aquí. Le soltaron el mejor gallo del lugar, el marañón del coronel Cubillos, con cinco peleas ganadas y de nombre Kunaguaro. Al jefe civil se lo había enviado como regalo de cumpleaños, desde San Juan de los Morros, o desde el propio Maracay, un compadre y paisano suyo. Y había ganado ya, todas por muerte, esas cinco peleas a los gallos más bravos de Ortiz y San Sebastián. El muchacho de Parapara extrajo su gallo, calmosamente de la búsaca blanca, y dijo sopesándolo. ¿No habrá en Ortiz un gallo fino para este pollo ordinario? ¿Con cuánto quiere jugarlo? Retrucó el coronel Cubillos, socarronamente. Traje diez pesos de Parapara, dijo Sebastián. Diez pesos son cuatro lochas. Yo también traje cinco pesos. Intervino un primo de Sebastián, que había venido acompañándolo. Bueno, accedió al jefe civil. Van los quince pesos. Y dirigiéndose a uno de los dos palúdicos agentes de policía del pueblo, Juan de Dios, vaya a buscar a Kunaguaro. Mientras llegaba a Kunaguaro, Sebastián soltó el sambo en el patio. Era un hermoso gallo de pelea. Alta la cabeza desafiante, de duro acero, las afiladas espuelas, haz de plumas relucientes, la cola altanera, entre otras. El sol de enero arrancaba destellos de esmalte a los ardientes colores del plumaje. Trajeron a Kunaguaro, el marañón de asesinos, ojos vidriosos. Era un gallo de cría, de genuina raza española, altas las patas y largas las plumas de la cola. Juan de Dios lo cargaba con grandes miramientos, cual si le profesase al gallo tanto respeto y tanto miedo como al jefe civil. Más que soltarlo, se le salió de las manos a Juan de Dios para hacerle frente al sambo de Sebastián, que lo esperaba a pie firme. Se miraron un rato con ojos de candela, engrifadas las borgueras del cuello, acechando la brecha para la herida. Y fue el sambo el primero en arrojarse al ataque, saltando con embestida de tigre al pecho del marañón, y grimiendo como lanzas las escuelas en el ventarrón del asalto. ¡Vamos, mi sambo! Gritó Sebastián. Cual si lo impulsara el grito familiar, el gallo de Parapara cargó con mayor saña. Esta vez el pico fiero se prendió del buche del Kunaguaro y la escuela de sambo abrió una onda apuñalada en el cuello de su adversario. Una sangre oscura y bombollante se extendió sobre el gran navivo del pescueso. ¡Vamos, mi sambo! ¡Que está malherido! Volvió a gritar Sebastián. Era un valiente el marañón del coronel Cubillo. Por el boquete de la herida fluía la sangre como el agua de un caño, y peleaba, uff, sin embargo, con renovada furia, batiendo una y otra vez su pecho contra el pecho del sambo, saltando una y otra vez con las escuelas en ristre. El jefe civil, que lo veía perder sangre y presentía su debilitamiento, miraba el combate silencioso y ceñudo. Súbitamente, el marañón inició una extraña maniobra. Vio la espalda al contrario y comenzó a correr en círculos, simulando que huía. Sebastián comprendió la treta y temió por su gallo, que, ya confiado en la victoria, perseguía impetuosamente a Kunaguaro para rematarlo. —¡Vamos, mi sambo, que está huido! —gritó sin mucha convicción. Pero sabía muy bien que no estaba huido un gallo tan bizarro como aquel. Aliviado del ahogo, detuvo en seco su fuga. Vio frente al sambo, que lo acosaba desprevenido, y le clavó un tajante espolazo en el ojo derecho, vaciándole la cuenca. El gallo de Sebastián se tambaleó con el equilibrio perdido y fue a estrellarse contra la pared del patio. Un griterío estremeció la gallera improvisada. Los partidarios del Kunaguaro, que ya habían considerado perdida su causa, reaccionaron clamorosamente ante el giro inesperado que tomaba la pelea. Sebastián, pálido y cruzado de brazos, apretaba los dientes con mantenida rigidez. —¡Lo mató, coronel! —chilló Juan de Dios servilmente. El jefe civil tardó unos instantes en recuperar el grito, en estallar, en actitud agresiva y despiadada. —¡Vamos, Kunaguaro! ¡Que ese pataruco no es pelea para ti! ¡Acaba con esa mierda, Kunaguaro! Y volviéndose a Sebastián y su primo. —¡Día catorce doy al marañón! ¡Día catorce doy a mi gallo! Y al recordar que Sebastián no tenía sino los diez pesos que ya había apostado, insistió implacablemente. —¡Fuerta esa boliva doy! ¡Y si tiene miedo, no los apueste! Sebastián se limitó a mirarlo fijamente. En los ojos de ambos especiaba, no haya pasión de jugadores, sino odio. El mismo odio que fulguraba en los ojos de los gallos y los obligaba a herirse y a matarse sobre la tierra del patio. Pero la pelea no había concluido. El zambo de Sebastián, tuerto y sangriento, volvía en busca de Kunaguaro. Y éste lo esperaba en el centro del corro de hombres, ya consciente de su ventaja, dispuesto a asestar el segundo golpe mortal. —¡Vamos, mi zambo! Gritó fieramente Sebastián, pero ya no mirando a los gallos sino al coronel Cubillas. —¡Día catorce doy a mi gallo! insistió el jefe civil. El zambo, apoyándose en el muro, juntando en un solo impulso todas sus restantes energías desesperadas, se había lanzado cual relámpago de sangre y plumas al pecho del marañón. La cuchillada de la escuela, se entuplicaba por la velocidad del envión y por el peso del gallo zambo, se hundió en el oído del Kunaguaro, dando con él en tierra. La cola abierta como un abanico roto, el cuello torcido y tembloroso. Después se tendió agarrotado, rígido, muerto. El clamoreo cesó bruscamente. Sobre el patio, antes sacudido por las voces enfrenadas, se esplayó un silencio macizo. El coronel Cubillos, sudado y descompuesto, dio dos pasos hacia el centro del grujo. Recogió el cuerpo muerto del Kunaguaro y, sin pronunciar una palabra, caminó hacia el interior de la casa. Recuerda que nos debe quince pesos, dijo Sebastián en voz alta. El coronel volvió el rostro airado y sombrío sin responder. ¡Que nos debe quince pesos, coronel! Repitió Sebastián sin subir ni bajar el tono. El jefe civil siguió andando, mudo y osco. Algunos minutos más tarde, cuando Sebastián restañaba cuidadosamente las heridas del zambo, se le aproximó Juan de Dios con los quince pesos. Aquí le manda el coronel Cubillos, dijo. Pero en la cara inamistosa de Juan de Dios y en la inflexión amenazante de su voz, adivina exactamente la frase que Cubillos había dicho al entregarle el dinero de la apuesta. ¡Llévese sus reales, carajo! En la tarde salió la procesión de Tarso Santa Rosa. Su recorrido se había reducido con el tiempo al contorno de la plaza. El cortejo desembocaba a la calle por el portal de la iglesia. Torcía hacia la derecha. Pasaba frente a la casa parroquial. Realizaba en la esquina la primera lenta conversión hacia la izquierda y repetía la maniobra en los tres ángulos restantes de la plaza hasta volver a entrar a la iglesia despertando nubes de incienso, campanillas sobre los monaguillos y coros de cándidas canciones. Las Teresitas del niño Jesús abrían la marcha, horondas y sonreídas, a tono con su dominuto importancia. Luego iba la imagen de Santa Rosa sobre la blanca tarima enmantelada que cargaban cuatro hombres. Después el padre Pernía y los tres monaguillos al frente de las hijas de María y a la retaguardia las señoras de la sociedad del corazón de Jesús y andaluzas negras. Seis o siete hombres venidos del campo y un tropel de muchachos descalzos y barrigones. De tiempo en tiempo, en la calzada de la iglesia estallaba un cohete, un pobre cohete rudimentario con varilla de rama de mastranto y mecha de cabullo, que a eso le habían quedado menoscabados los famosos fuegos artificiales del antiguo Ortiz. Carmen Rosa y Martica reconocieron a Sebastián a la primera mirada. No podía ser otro, sino aquel que estaba en una de las esquinas del trayecto, recostado a la baranda de la plaza en compañía de Celestino, Panchito y otro personaje. Seguramente el primo que vino con él desde para para. Al pasar frente a ellos, la imagen de Santa Rosa, ese que no podía ser sino Sebastián, se descubrió para saludar a la patrona de Ortiz. Era un mocetón, no muy alto, pero de sólidos hombros fornidos. Al quitarse el ancho sombrero de pelo de guama, un mechón rebelde y negro le ensombranció la frente. Vestida de blanco, como sus tres acompañantes, pero una mancha roja resaltaba en la manga derecha del saco. Sangre del gallo Sambo, pensó Calle Ross, pensó Carmen Ross. Las hijas de María con las hermanas Villena a la vanguardia cantaban cuando pasaron frente a ellas. El padre Pernilla, sordo para la música y mudo para el canto, se había visto obligado a requerir la ayuda de la señorita Berenice. La maestra de escuela organizó en cinco ensayos aquel humilde coro pueblerino. En cuanto al señor Cartaya, más ateo, mientras más viejo, se negó de plan a colaborar en tales supercherías. La procesión cruzó su último trecho bajo la sombra que los amanes de la plaza volcaban sobre la calle. Los cuatro jóvenes se habían situado ahora junto al portal de la iglesia. Esta vez, Carmen Rosa pasó muy cerca de Sebastián, Casi rozando su rebozo blanco con la mancha roja de la manga. Cantaban de nuevo. Honor y gloria a ti, Dios de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Regresaba Santa Rosa a su altar. Estallaron entonces, con breves intérvalos, los tres postreros cohetes rudimentarios. Rompieron a tocar las campanas. La señorita Berenice hizo vibrar la voz gangosa del viejo órgano. El padre Pernía, de sobrepeliz, remendada, impartió desde el altar mayor la bendición a su rey entre los campanillazos frenéticos del primer monaguillo. Los aménes apresurados del segundo y la polvareda del incienso del tercero. Finalmente salieron las hermanas de la iglesia. La tarde comenzaba a oscurecer y los faroles de carburo habían sido encendidos prematuramente en honor a Santa Rosa. De la bodega de Tifanio llegaba el rasgueo del cuatro, el agua clara del arpa y la voz habanera de Pericote. Tifanio salió a perseguirlo con muchísima ambición, pensando que era melado. Se le volvió papelón, se le volvió papelón. Y en el pueblo de Acarihuá, ahí fue el primer encontrón. Ahí fue donde el mocho dijo, come arepa y chicharrón, come arepa y chicharrón. Y salieron Paco Gede, gobierno de revolución. Al pie del farol de la esquina estaba el grupo esperándolas. Panchito se adelantó a hacer las presentaciones. Quiero que conozcan a estos dos amigos de Parapara, dijo. Las muchachas y los forasteros pronunciaron sus nombres en forma poco inteligible al estrecharse las manos. Pero Carmen Rosa y Sebastián chocaron inmediatamente. ¿Usted es de Parapara de Ortiz? Preguntó ella. No hay Parapara de Ortiz, respondió él secamente. Hay Parapara de Parapara. Era una reminiscencia de la antigua rivalidad entre ambos pueblos. Un decir jactancioso de cuando Ortiz tendía su mano protector sobre las poblaciones de cine. Y su mando también. Panchito, con ánimo de apagar la escaramuza, habló nuevamente de la riña de Gallos, del hazañoso triunfo del zambo, del berrinche del coronel Cubillos. Odio la pelea de Gallos, dijo a Carmen Rosa y volvió a chocar con Sebastián. ¿Por qué? Preguntó él. Porque son una salvajada. Un crimen contra esos pobres animales. Mayor crimen, Néstor se le traspisó a las infelices gallinas para comérselas, gruñó Sebastián. Y no volvieron a hablar entre sí, aunque cruzaron juntos la plaza y el grupo entero llegó hasta la puerta de la casa de las villenas. Apenas, al despedirse, dejó caer ella las palabras de rigor. Bueno, he tenido mucho gusto en conocerla. Y Sebastián respondió, hasta mañana, Carmen Rosa. Como si su nombre fuera para él una expresión familiar. Como si fuera él un viejo amigo que la visitase todos los días. A la mañana siguiente, ya de Polainas, para el regreso a Parapara, fue Sebastián a la escuela de plata. No encontró sola Carmen Rosa, como tal vez hubiera deseado, como se veía que hubiera deseado. Tras el mostrador, junto a ella, estaba Doña Carmelita. Una mujer compraba quininas y relataba innumerables penalidades. Un chiquillo de hinchado abdomen y pies deformes gritaba con voz desagradable. ¡Una botella de kerosene y miñapa! Fue presentado a Doña Carmelita. Escuchó pacientemente el lastimoso relato de la mujer que compraba quininas y compró él, a su vez, cigarrillos. En un esfuerzo por justificar su presencia. No obstante que llevaba en el bolsillo un paquete sin abrir. Carmen Rosa reparó en su nerviosidad y le preguntó sonreída. ¿Cuándo regresa Parapara de Parapara? Ahora mismo estoy saliendo para Parapara de Ortiz. Contestó Sebastián en el mismo tono. Vine a decirle adiós. Carmen Rosa recordaba más tarde que le había estrechado la mano más tiempo de lo conveniente. Y que ella se había visto obligada a retirar las aves, pero firmemente, para cortar aquellos saludos que se prolongaban demasiado. No vino también su primo. Preguntó ella. Se quedó en la bodega de Epifanio comprando cosas. Y Carmen Rosa observó que estaba mintiendo y que para mentir necesitaba violentar su naturaleza. No hablaron más. En realidad, no tenían otra cosa de qué hablar. Sebastián ofreció su servicio a doña Carmelita, para cualquier cosa que se le ofreciera en Parapara. Estrechó de nuevo la mano de Carmen. E hizo volver a su sitio el negro mechón rebelde de la frente antes de cubrirse con el pelo de guama. Volveré el domingo. E hizo, dijo desde la puerta. Antes se había marchado la mujer de las lamentaciones y el muchacho del querosín. Madre e hija quedaron en silencio. Qué hombre tan buen mozo, dijo de repente doña Carmelita. Carmen Rosa se estremeció sobresaltada. Era esa precisamente, con idénticas palabras, la frase que estaba diciendo mentalmente en aquel instante.